Hace mucho tiempo queríamos tener esta conversación porque ustedes saben que lo que ocurre en la ciencia, en el medio ambiente, en el futuro, es parte del centro de este programa en el que tratamos de llevar esas conversaciones a ustedes. Cambió el ministro de ciencia, salió Flavio Salazar y entró en su lugar Silvia Díaz, doctora en química, nueva ministra de ciencias que ha estado totalmente sumida en la conversación presupuestaria y otros temas y por eso no habíamos podido tenerla hoy día, pero hoy día está en el futuro 360. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Ministro, quisiera partir por lo que le ha quitado todo el tiempo, por lo menos esa era la razón que nos da su equipo respecto de su participación acá, que tiene que ver con el presupuesto. Este gobierno se planteó la necesidad de subir el presupuesto al 1% del PIB, que es una tarea durísima, sobre todo en el contexto socioeconómico en que nos encontramos. ¿Cuál va a ser el aumento y cuánto va a representar esto? Tenemos un aumento en el presupuesto alrededor del 9.6%, como ustedes ya lo han comunicado. Este 9.6% no responde solo al Ministerio de Ciencias, sino que responde a todas las carteras que ven temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Nuestro aumento es de alrededor de un 5% para este año. No podemos saber en concreto cuánto es el porcentaje del PIB, porque eso responde mucho más al gasto y se va a conocer cuando se apruebe completamente el presupuesto planteado para el 2023 por el presidente Gabriel Boric. ¿Pero ustedes no tienen una idea de cuál va a ser el impacto aproximado? El impacto aproximado es bastante alto, ya que tenemos nuevos recursos aportados por nuevos modelos de desarrollo productivo. Eso hace que aproximadamente sea del 5% el total del incremento. Un fuerte aumento comparado, ¿no es cierto?, con respecto del año pasado. También recordemos que el presupuesto completo del gobierno ha crecido con respecto del anterior. Así que ese porcentaje esperamos tenerlo como en diciembre, más o menos, cuando ya tengamos el presupuesto completamente aprobado. Ministra, usted hace esta distinción entre el 9 y el 5, y me parece relevante, esa era mi pregunta siguiente, que es de dónde vienen todas estas platas y hacia dónde van, ¿verdad? Hay una parte importante que proviene del nuevo modelo de desarrollo, que son los excedentes del litio, exactamente. Entonces, estos recursos son administrados por economía, pero se ponen a la mesa para financiar proyectos tanto del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Medio Ambiente y del de Energía, para apostar, ¿no es cierto?, a esta transición socioecológica justa, ¿verdad?, que está en el programa de nuestro presidente y porque estamos comprometidos con la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, al 2050, como tú ya bien sabes. Por lo tanto, la inversión específica que proviene de los fondos de hidrógeno, ¿en qué tipo de programa se va a gastar dentro del Ministerio? Se van a, lo que responde a nuestro Ministerio, se van a gastar principalmente en estudios de líneas de base, por ejemplo, el de áreas de aves migratoria, vamos a también financiar, a través de nuestro programa que se llama Fondequip, que es financiamiento de implementación de equipos, también tenemos hartos programas que tienen que ver con descentralización y también vamos a financiar con eso, que esto es sumamente importante, es los institutos tecnológicos públicos. Los ITPs tienen como responsabilidad generar y responder a las necesidades del Estado y generar políticas públicas en torno a las necesidades. Nosotros hemos estado trabajando con los ITPs que responden a las áreas estratégicas del gobierno, por ejemplo, cambio climático, soberanía alimentaria, temas de minería, de oceanografía y ese tipo de cosas. Ya, ahora, las otras platas que están en otros ministerios y que tienen que ver, razón por la cual ustedes las rinden, ¿verdad? Como un 9% total, 9 y tanto por ciento total. ¿En qué programas y en qué foco? ¿Por qué le viene bien a la ciencia en Chile? ¿De qué manera le impacta? ¿En qué tipo de iniciativas? Por ejemplo, el Ministerio de Defensa realiza mucha tecnología, desarrollo tecnológico y de innovación. Satélites en el fondo. No solo satélites, también tienen instrumentos, ¿no es cierto?, asociados a barcos de gran tamaño para la observación de lo que está pasando en nuestro entorno marino. El ecosistema marino es uno de los más importantes porque permite la captación de dióxido de carbono de manera mucho más amplia que lo que hace un bosque que también está sumamente afectado por los incendios forestales. Entonces, no es solo satélites lo que realiza Defensa. Todas las expediciones antárticas también son hechas por el Ministerio de Defensa. Todo eso es desarrollo de ciencia y conocimiento. Ahora, ¿por qué estas inversiones de las distintas áreas y del mismo ministerio impactan para una nueva visión de Estado, un nuevo modelo de desarrollo como lo plantea el gobierno? Porque ya no es un modelo de desarrollo más extractivista como ocurría antes, sino que es un modelo de desarrollo pensado en misiones. En misiones que responden a las necesidades actuales de nuestro país y que siempre desde el conocimiento se puede hacer políticas públicas. Entonces, este modelo apunta a una administración compartida, no tan solo de un solo ministerio, sino que se ven problemas y soluciones en conjunto. Me encanta lo que plantea, Ministra, porque justamente hace poco, hablando también con el Ministerio de Medio Ambiente y durante esta semana de COP y la que viene, se ve mucho como Chile está, de alguna forma, luciéndose a nivel global por ciertas características que ha tenido en la conversación multilateral. Que tiene una forma de reportar los datos que es más transparente que el resto de los Estados, que trata de empujar la brecha más allá, ¿verdad? Tratar de aumentar la ambición climática que ha comprometido todas sus metas de descarbonización. Sin embargo, todavía hay un montón de cosas, por ejemplo, la participación de los bonos verdes, la relevancia de las áreas marinas que ha hecho que nosotros tengamos esta política turquesa que plantea el presidente Boric. Sin embargo, hay mucha de esa política que se luce globalmente, que acá tiene muchas tareas pendientes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que las áreas protegidas estén efectivamente protegidas? ¿Cómo hacemos, desde ese punto de vista, cómo está aportando el Ministerio de Ciencia a ser acontable, a ser rendible lo que Chile está planteando a nivel internacional? Como Ministerio tenemos varios programas. Existe el Observatorio de Cambio Climático, que este observatorio une todos los sensores que están desde el norte hasta el sur de Chile para poder tener datos concretos y monitorear nuestro ecosistema completamente, desde Arica hasta Magallanes. Este observatorio permite entregar datos concretos abiertos a toda la comunidad científica y en especial al Ministerio de Medio Ambiente para poder ir viendo si se cumplen las metas ya preestablecidas. Reportar en el sur. Exacto. Esto es un gran proyecto que se instaló el año pasado en el gobierno anterior y como es una iniciativa que une tanto privados como públicos, nosotros decidimos seguir manteniendo este observatorio y además que entrega datos concretos frente a todo lo que está pasando, tanto en ecosistemas terrestres, marinos, y que eso aporta para desarrollar políticas públicas concretas, con data científica concreta también, y que está en la frontera. Esto nos ha permitido también monitorear que nosotros no estamos cumpliendo como correctamente con lo que nos vemos comprometidos al 2030. Ya estamos un poco sobrepasados, entonces tenemos que hacer acciones mucho más concretas para poder contribuir menos al cambio climático y poder cumplir la meta al 2030 que tenemos. En ese sentido, ministra, el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, para nuestro programa lo son todo, pero para el gobierno, cuando uno mira el presupuesto total, son ministerios muy chiquitos, poco impactantes. Por lo menos no está la plata donde está el interés en ese sentido. Y sin embargo, son claves para poder lograr el nuevo modelo de desarrollo. ¿Cómo ven la postura del gobierno, de Hacienda y de otros ministerios, que son pesos pesados, digamos, también en el comité político, para poder mover la aguja hacia donde se quiere? Porque hay una meta del 1% del PIB que no sabemos cómo se va a lograr. Esa meta se va a lograr siempre con un acuerdo público-privado. Nosotros como Estado no podemos llegar solos al 1%. Acá es sumamente necesario repetirlo constantemente. Necesitamos el aporte privado. Nosotros hablamos de una relación de un 50-50. El Estado está comprometido. Ese compromiso fue real porque aumentaron considerablemente el presupuesto. Es tanto el compromiso que hay de que igual fue aprobado por unanimidad. Lo defendimos hasta la muerte probablemente. Pero resultó, el Congreso está también convencido de que invertir en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación es el camino para lograr nuestro desarrollo. Enfocándonos siempre también de poder cumplir con las seguridades que el Estado quiere dar. ¿No es cierto? Seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana. Desde el conocimiento podemos aportar a la realización de políticas públicas concretas. Eso es lo más importante porque la gente puede decir de qué nos sirve el conocimiento. Porque hay que invertir en ciencia, tecnología si tenemos otras necesidades. Y es el conocimiento entrega la información concreta para el desarrollo de políticas públicas. Desde ahí es donde estamos aportando. Y el Ministerio de Hacienda y los otros ministerios están comprometidos con eso. Por eso la alza de presupuesto es una aprobación unánime. No hubo cuestionamientos grandes. Estamos comprometidos a mejorar los instrumentos que están fallando. Ministra, desde ese punto de vista, usted acaba de mencionar una política del gobierno anterior que tiene que ver con este observatorio de cambio climático, que además está recién lanzada, y usted la ven relevante y están dispuestos a proyectar ese desarrollo. A propósito de lo que pasó en el Congreso, ¿cómo ve si cambia el gobierno nuevamente? ¿Qué políticas que usted está impulsando hoy día o que este gobierno pretende instalar ahora van a poder tener una mirada más de largo plazo? ¿Es la ciencia un lugar en el que podemos tener unión política en ese sentido? Estamos trabajando por desarrollar políticas de largo plazo porque la ciencia es de largo plazo. Es un poco impensado, ¿no es cierto?, desarrollar políticas que respondan a un gobierno de cuatro años cuando la ciencia se demora al menos diez años en tener un resultado concreto. Entonces, estamos trabajando en políticas que respondan a una correcta descentralización, potenciar la igualdad de género. Tenemos un compromiso de llegar al menos al 60-40, ¿verdad?, al final de este gobierno. Y eso es lo que queremos hacer, es potenciar nuevamente la descentralización, que los centros de investigación se localicen en los territorios, potenciar las universidades estatales para hacer ciencia desde los territorios con respuesta a nivel nacional. Ahora, desde el punto de vista del género, la administración saliente desarrolló una política de género que la llevó a cabo la subsecretaria Torrealba. Esa es una política que tiene distintas medidas. ¿Cuál es su aproximación a esa política de género? ¿Va a ser el Ministerio de Ciencia el primero en tener esta política implementada y que la va a empujar en adelante? La estamos actualizando. Es una política ambiciosa porque espera llegar al 20-30 con 50% de mujeres y 50% de hombres en el ecosistema, ¿verdad? Nosotros también somos ambiciosos. Queremos eso. Estamos tratando de cambiar todo el sistema de evaluación de tanto becas y proyectos para que las mujeres puedan competir de forma mucho más igualitaria con los hombres. Ahora, ¿por qué ve usted que eso puede llegar a ser valioso? Porque esto tiene que estar generando mucha resistencia en el ecosistema científico, sobre todo porque la mayoría de los directores de centros son hombres, porque ya sabemos que el sistema de calificación tiende a premiar a los hombres. Los hombres no tienen guaguas, entonces no tienen lagunas en su producción científica. ¿Por qué esto es importante y qué argumentos está teniendo usted en las mesas de hombres por científicos? Porque somos el 50% de la población. No podemos desaprovechar esta materia gris, ¿verdad? Tan importante en cantidad en nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema hace muy buena ciencia, ciencia de frontera y las mujeres no se han quedado atrás con eso. Es cierto, tenemos muchas lagunas porque decidimos ser mamá. Bueno, yo no soy mamá, pero te puede pasar a ti también probablemente. Hay alguna laguna en tu periodo de trabajo, de rendimiento y eso no tiene que verse afectado por haber tenido un hijo. Estamos tratando de hacer que las escalas de evaluación respondan a los periodos concretos de productividad y si tú fuiste mamá, ese tiempo no se evalúa, sino que se evalúa cuando tú de verdad tuviste productividad en medio de tu trayectoria. Ahora, bueno, esto que estamos hablando tiene que ver con el acceso a la igualdad o a la equidad, podríamos decir que es un valor supremo de lo humano, pero también existen otras expectativas que tienen que ver con cómo hacemos que Chile sea pionero en ciertas áreas. ¿Cuáles van a ser las agendas y los temas, los ámbitos científicos en los que usted va a empujar para que este sea un periodo que tenga un sello, su sello? Estamos definiendo las áreas prioritarias en las que nos vamos a basar. Como te comentaba, vamos a hacer políticas de largo plazo. Esas áreas prioritarias o áreas estratégicas, como le vamos a definir, se van a desarrollar y definir en conjunto con las otras carteras. No va a ser solo el Ministerio de Ciencia el que lo determine, debido a que tenemos que responder a las necesidades que nuestro país tiene. Esas áreas se están conversando ya con otros ministerios. También se está hablando con presidencia y con otros actores relevantes de nuestro ecosistema para poder determinar cuáles son. Yo por sí sola no puedo definir cuáles son las áreas prioritarias que nuestro país tiene, porque son opiniones mucho más sesgadas y nosotros necesitamos colaboración en poder definir lo que nos va a gobernar de aquí a 10 años. Ministra, voy a volver sobre el tema del presupuesto y de cómo atraer a los privados. ¿Qué medidas concretas se van a tomar para poder lograr que eso ocurra, que lleguen los privados a donde queremos que estén, que es invirtiendo en ciencias? Los privados están muy a la expectativa de poder ver en la manera mucho más directa de contribuir a la investigación y al desarrollo. Me he juntado con muchas asociaciones de ellos. Estamos buscando la mejor forma y una de esas formas que ya se viene concretamente es a través de la ley de incentivo de I más D, a través de la reforma tributaria. ¿Qué va a significar qué? Va a permitir que las empresas inviertan mucho más, se les va a dar mayor facilidad en esta inversión, van a tener mayor retribución y todo lo que aporte también. Nosotros también como ministerio queremos potenciar que la compra de tecnología, por ejemplo, sea en Chile, no externalizar todos los instrumentos que adquirimos. Para poder lograr desarrollar una industria local. Exacto. Ahora, uno de los temas que aparece dentro de distintas entrevistas suyas tiene que ver con mejorar la situación laboral de los científicos y científicas, que en general viven un nivel alto de precariedad, tienen problemas en términos de contrato, etc. ¿De qué manera este ministerio puede avanzar en esa línea? Estamos trabajando con ellos y con la Subsecretaría de Educación Superior. Nosotros no podemos trabajar por sí solos en estas temáticas porque ellos responden principalmente al Ministerio de Educación y queremos ver cómo se puede regularizar todo el tipo de trabajo. es muy probable que la reforma laboral, ¿no es cierto?, nos ayude, la reforma, perdón, previsional, nos ayude en esos temas, pero es algo que estamos trabajando en conjunto con los otros ministerios y sobre todo con la Subsecretaría de Educación Superior. Ministra, ya me queda muy poquito tiempo para cerrar. Más allá de que usted no pueda decidir sola para dónde va el ministerio, sí, cada ministro tiene un sello. ¿Cuál va a ser el sello con el que puede ser recordado este periodo? La descentralización real. Lo dice una mujer de regiones, además. Sí, de una ciudad pequeña, de Ovalle. Y en ese sentido, ¿cómo va a hacer que esos sectores también crezcan? Porque hoy día en el fondo les llega literalmente lo que vota el centro. A las regiones llega poca plata efectiva para la ciencia específica. Muchos de los fondos quedan en Santiago justamente por cantidad de publicaciones, etc. ¿Cómo se hace para incentivar esa ciencia? Vamos a desarrollar una política de centros de investigación. Actualmente existe un programa que no es muy robusto, pero nuestro desafío es una política que responda a la descentralización y que se haga ciencia desde los territorios para el país. No podemos poner a compartir el norte con el sur porque son completamente diferentes y vamos a potenciar los aportes monetarios a las instituciones, a las universidades estatales. Las universidades estatales son las que deben mover este buque. Son las que lo mueven hoy día, de hecho. Y lo tienen que mover aún más. Por lo tanto, la distribución va a ser en torno a los desafíos que tiene cada región. ¿Y el gobierno va a apoyar principalmente a las universidades estatales? Vamos a tener una deferencia por las universidades estatales. Eso no significa que no haya aportes a las universidades privadas. Todas las universidades pueden competir, ¿no es cierto?, de los concursos que el ministerio establezca, pero va a haber un especial cuidado con las universidades estatales que son las que sufren más al final en las regiones. Ministra Silvia Díaz, muchas gracias por esta entrevista en Futuro Televisión. Gracias a ti, Paloma.